La sal se saca del mar y el oro de algunas minas ¿De dónde habrán sacado las piernas de Carolina? La sal se saca del mar y el oro de algunas minas ¿De dónde habrán sacado las piernas de Carolina? ¡Qué lindas piernas que tiene Carolina! Ni son gordas, ni son fracas, ni son fracas, ni son fracas, ni son fracas, ni son fracas La sal se saca del mar y el oro de algunas minas La muscula está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella La muscula está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella La rumbita de mi pueblo se baila muy despacito Bailándole a la cabeza y cerrando los ojitos Muévete, 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 muévete por caridad Cada vez que bailas la lumba, cada vez que me gustas más Muévete, 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 muévete por caridad Cada vez que bailas la lumba, cada vez que me gustas más Muévete, 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 muévete por caridad La muscula está la lumba, cada vez que me gustas más Música Música